Esta feria se trata de un paseo peatonal fijo que queremos armar. Es una invitación más que nada a todas las emprendedoras que no tenemos local. Yo tengo una marca, Pole Position Design, es mi marca. No tengo local, entonces aprovecho siempre las ferias y los showrooms, me vienen bárbaro para mostrarle el producto. Entonces invitamos a las emprendedoras que no tengan local, o que tengan local y que igualmente quieran estar los fines de semana acá. Ofrecemos mobiliario, que es fundamental, porque por ahí a las emprendedoras les cuesta moverse con su perchero, con un stand. Solamente agarras tu bolso, te venís, nosotros te damos perchero, te damos un stand, te sillas, lo que necesites. Aprovechamos también el escenario que tenemos acá con Cabureí, el bar, que es uno de los organizadores, junto con Nerea Larumbe, que también es diseñadora de indumentaria. Los chicos de Redasol, que nos ayudan un montón. Y nos va bien, chicos, nos gusta. Gracias por difundirlo, porque nos ayuda también a que la gente conozca lo que queremos hacer, queremos. ¿Se podría decir que son todos diseñadores locales? Es así, ¿no? Somos todos diseñadores locales, somos. Diseñadores locales de artesanía, indumentaria, lo que quieras mostrar, producción local, vamos a estar acá los primeros fines de semana del mes. Estuvimos todo enero, todo febrero, porque aprovechamos el clima, ¿no? Que se presta bastante. Igualmente acá en Misiones el clima se presta bastante todo el año. Aprovechamos también, vienen canales, traemos modelos, hacemos fotos. O sea, a las emprendedoras también se le ofrece eso. Dar una prenda que les guste mucho, que tengan nueva y quieran mostrarla, le ofrecemos una sesión de fotos. No es caro el stand. ¿Tiene un costo el stand también? Tiene un costo de 400 pesos si venís los dos días, porque hacemos viernes y sábado. Estamos hoy domingo porque mañana es feriado. 400 pesos los dos días y si querés estar uno solo porque tenés un compromiso o porque querés estar un solo día, es 250. Al principio fue un poco más porque compramos lamparitas, mandamos a hacer los estantes y teníamos un par de gastos. Ahora cada vez vamos a tratar de bajarlo en más, porque obviamente queremos que vengan todos. Y siempre tenemos algún espectáculo, por ejemplo, hoy toca una banda, siempre viene alguien, un DJ, vamos a tener exposiciones de cuadros, vamos a ir enganchándonos mucho más. Es nuevo esto, por eso les agradecemos un montón que vengan. ¿Cómo va a ser el diagrama, el cronograma de hoy? Por ejemplo, hoy ya estamos desde las 4 de la tarde, porque como el clima ya está un poco, no tanto calor, entonces ya venimos más temprano, vamos armando, el cabureí también abre temprano, entonces nosotros le ofrecemos ayuda en convocatoria de gente a ellos y ellos a nosotros. La gente va pasando, ven que estamos armando la feria, ven que estamos armando porque toca una banda, se quedan a tomar algo. La verdad que el escenario que ofrecemos es divino, lo más. ¿Una capacidad para cuántas más o menos diseñadores y diseñadoras? No, no tenemos techo porque esto es público. La costanera, estamos ubicados para los que no se dan cuenta donde termina el brete, en el muelle que divide, digamos, la arena de Cabureí. ¿Cuántas participantes por ahí hay? 15 más o menos, entre 15 y 11, no bajamos de ahí. Por ahí algunas vienen más tarde por la hora, porque estamos como hasta las 11 de la noche. Ponemos hasta las 9, a veces ponemos hasta las 10, pero con el evento que se arma siempre nos extendemos un poco más. ¿Cómo es la recepción del público? La recepción del público, mira, la mayoría de la gente se sorprende, porque están acostumbrados a otros sectores de la costanera en donde hay expositores fijos, ¿viste? Vos ya sabés que los domingos están allá y si necesitan comprar algo, último momento, va. Nosotros queremos hacer lo mismo, queremos que la gente sepa que acá estamos. Entonces por ahí pasan y dicen, hey, ¿cuándo están? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces recién nos estamos haciendo conocer. Estamos en una feria donde hay todos emprendedores de distintos rubros, tenemos comida, música. En mi caso yo estoy en la parte de indumentaria, soy diseñadora textil y de indumentaria. Tengo mi propia marca que se llama Vampirufa, es una marca de diseño de autor independiente, donde hago prendas únicas e irrepetibles, donde todo lo que se ve es único e irrepetible, tal y como lo digo, y solo se vende en ese talle que está ahí. De esta manera garantizo la exclusividad de la usuaria, entonces lo lleva y sabe que nadie más va a estar vestida igual que ella, que es mi principal objetivo, que la mujer se sienta única. ¿Qué otras, has participado en otras ferias, algo así también? Esta es mi primera feria, así que estoy bastante nerviosa, como se nota, pero estoy muy feliz y emocionada porque tengo hace pocos años, nada más entre tres, cuatro años que inicié mi marca, totalmente independiente, con la ayuda de mi familia. Todas mis prendas las hago yo, así que estoy muy orgullosa de eso, de apostar al diseño misionero, 100% misionero, y creo todo yo, entonces estoy muy orgullosa de eso, al igual que todos los que estamos acá, todos los emprendedores, realizan sus propias prendas también, al igual que la parte de la comida, todos realizamos, todos los que estamos acá feriando hoy, todos realizamos nosotros.